Que empiece de cero pues Esta es una canción para reflexionar a gente Sobre que no estamos solos No se sientan tristes Porque siempre tenemos a alguien cerca Que nos acompaña Es quien te levanta o te evita una caída Vienes especialmente para hacerte compañía Y bueno, ya se regresó toda la gente en masa al trabajo Ahora si va a llegar tarde con tanto el tráfico Porque se dejaron caer todos de un calor Está en ti Siéntelo Cuando del alma se te escapa Ese mágico reír Está en ti En tu cantar En ese sol que te ilumina Cada día despertar Está en ti En la vocecita que tú escuchas de repente En tu corazón Un poco arriba de tu piel Hombre, hay que manejar con mucho cuidado Que ustedes tengan precaución Porque está peligrosa la cosa Pero bueno Yo voy tranquilo Y no tengo problemas No me dejan pasar Pero yo paso ¿Qué te pasa, hombre? ¿Me quieres echar el carro encima o qué onda? Está en ti Está en ti Siempre no Cuando del alma se te escapa Ese mágico reír Está en ti En tu cantar En eso que se muestra Sobra Pero te presta expresar Está en ti Está en ti Siéntelo Cuando del alma se te escapa Ese mágico reír Está en ti En tu cantar Tienes el sol que te ilustina Cada día despertar Está en ti Ven, amigos Todos los carros Y todos los containers Es porque ya están regresando A trabajar en masa Toda la gente Así que tendremos Para rato Bueno, esto es lo que veo Esto fue dedicada Para la gente Que se siente sola No estén solos Están acompañados ¿Ya vieron? Bueno, pues